En el webinar de hoy vamos a mostraros cómo optimizar la gestión interna de una empresa del sector cerámico. Este RP está diseñado y pensado tanto para fabricantes de azulejos como para distribuidores cerámicos. Y lo que vamos a ver hoy a grandes rasgos es el maestro de productos y veremos cómo añadimos variantes a un producto como serie, formato o calidad, también sus múltiples embalajes y las conversiones de unidades de medida. También veremos el mantenimiento de clientes, en especial los comisionistas o representantes asignados a un cliente, los datos de la compañía aseguradora y los tipos de riesgo. También daremos de alta un pedido de venta y también finalmente veremos el histórico de comisiones y el informe que genera.